El DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez ha estado celebrando el mes del abuelo con diversas actividades. El día de hoy fue la premiación de la carta a mis nietos, donde muchos abuelitos compartieron sus sentimientos. Cuando fueron más jóvenes por las cosas de que la vida les fue ganando y tenían que trabajar y no tenían tiempo de ir a la escuela, quedan con esa motivación, entonces ellas han pedido y tenemos profesores que les enseñan a escribir y van llevando el método del Instituto de la Educación de los Adultos. Fueron 66 cartas leídas por parte del personal Coneculta para poder premiar a los tres primeros lugares. Premiación que fue un acto de agradecimiento por parte de la institución para los abuelitos. Sí, fíjate que sí es una situación muy difícil, por eso nosotros que tenemos ya un vínculo emocional con los abuelos, preferimos no enterarnos, pedimos el apoyo de Coneculta, que nos manda a tres personas que son este... Algunos son cronistas, bueno ellos escogen la verdad de personas que ya tienen tiempo en esto de las letras y así, y ellos son los que escogen, nosotros ni nos asomamos para no tener alguna inclinación, porque de veras es difícil escoger entre tantas cartas bonitas.